¿Cómo está el campeón Miranda? Sergio, un abrazo cariñoso a Santiago, a Sebastián. ¿Cómo estás amigo mío? Ahí estamos recibiendo, enviando la solicitud a nuestro entrevistado de hoy, un director técnico que está haciendo patria en el extranjero. Mientras nos conectamos, no quiero espolear mucho al invitado porque quiero que una vez que lo veamos empecemos a hablar de él, pero la invitación para este ratito es para que hablemos del fútbol que queremos ver, que los que están en sus casas, obviamente con esa sed futbolera que no se puede saciar viendo 90 minutos de fútbol, se pueda quizás un poco mitigar con esta charla bien futbolera que vamos a tener ahí. Ustedes ya lo ven, a nuestro invitado estrella de esta parte de la noche, Francisco Arce, un chileno, entrenador de fútbol, ex jugador también, que está del otro lado del mundo. Tenemos 12 horas de diferencia en Taiwán, así que Francisco, saludarte. Muchas gracias por el tiempo, un orgullo para nosotros estar comunicándonos contigo. Al contrario, agradecerte a ti el poder compartir hoy y bueno, que sea una plática buena para ti y obviamente para mí. Francisco, primero que todo, ¿en qué lugar del mundo estás? ¿En qué zona de Taiwán, en Asia? Explícanos un poquito, yo ahí en el mapa mundi me pierdo un poco. Yo estoy en Taiwán, en la capital que se llama Taipei. Bueno, y dentro de todo, Taipei en sí es como el Santiago, obvio, de Chile, que mueve el comercio, la economía, etcétera, del país. No hay diferencia quizás de otros países como Brasil, que en Brasil sabemos que la capital es Brasilia y no mueve tanto como Sao Paulo y eso pasa mucho en otros países. Pero aquí en sí, Taipei es la ciudad que mueve todo Taiwán y dentro de eso participamos con mi staff técnico en la Premier League, que es de la primera división de acá de Taiwán. Bueno, primero preguntarte si todo está bien, por parte personal, familiar, a raíz de esta crisis mundial, esta pandemia llamada COVID-19, coronavirus, sabemos que se originó lamentablemente en China, usted está muy cerquita de ahí, pero preguntarte cómo estás tú, de ánimo, físicamente, cómo está tu alrededor. Bueno, yo estoy a una hora y media de Uján, de donde se hizo, pasó toda esta situación y originó, perdón, y una hora y media en avión. Y bueno, el país en sí acá tomó las medidas necesarias, oportunas, yo estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Lo comenté anteriormente en otra entrevista que hace un mes atrás mi familia está preocupada por mí, todo el mundo me decía, pero qué fuiste a hacer allá, a Taiwán, está ahí loco, está el virus, etcétera. Y ahora imagínate, soy yo el que está más preocupado ahora de Chile, porque acá está, si bien se toma las mismas medidas y mucho mejores quizás que en Chile, está tranquilo. Hacemos los entrenamientos normales, yo un ejemplo, voy a mi día a día normal, si tú veías que acá estoy en una cafetería tranquilo, no hay cuarentena, el caso de los infectados son mucho menos que en Chile, hay 340, en una población de 24 millones, o sea, se han hecho muy bien las cosas. Así que en ese aspecto súper bien, tranquilo acá y muy intranquilo con obviamente con lo que pasa en Chile. Bueno, es un gusto saber que estás bien, obviamente vamos a hablar de cómo es que fue tu camino para llegar hacia allá, pero lo primero es lo primero y te quiero preguntar cómo nace tu carrera de futbolista. Sabemos que jugaste la pelota primero antes de ser entrenador, tuviste una formación en la Universidad Católica, pero quiero que le cuentes a nuestros oyentes y espectadores cómo comienza tu camino en el fútbol. Bueno, yo me formé, primero comencé formándome en Colo-Colo, estuve desde los 7 a más o menos hasta los 13, 14 años, donde conocí a Hernán Torres, uno de sus entrevistadores que tuvo días atrás, que fue preparador físico en ese tiempo de mi etapa formativa, viví muchas cosas con él, muy buena persona y muy buen profesional. Después de eso, en esas crisis que uno tiene cuando niño, pequeño sobre todo, que muchas veces uno es mimado, decido irme a Colo-Colo, donde tuve que estar un año sin jugar, que en ese tiempo era presidente Peter Dragicevich y don Martín Ose, que hoy es presidente de tercera edición, veía el tema de los pases. Tuve un año sin jugar y después de ese año, bueno, me conocí a don Alfonso Garcés, que es de Universidad Católica y él al saber la situación mía, me pide si quería integrarme a Católica y decido irme a Católica. Después mi etapa formativa fue completa en la Universidad Católica hasta casi lo profesional, porque al final yo no me profesionalizo en Católica. Yo en una juvenil, no hago la juvenil de la Sub-17, tuve un paso más o menos bueno y yo presiono en ese tiempo a Felipe Achón de irme a préstamo y me voy a préstamo a Magallanes con 17 años, que fue una de las peores decisiones que pude haber tomado porque creía que estaba preparado, pero realmente no estaba. Y después de Magallanes vuelvo a la Católica, juego dos o tres años más y en estos torneos que uno va a Holanda, a México, fui con Católica, quedé un contacto con una persona brasileña que me hace el enlace primero para ir a Gremio de Puerto Alegre y luego de eso me voy a préstamo a Operario, donde estoy casi un año y medio, dos años, jugando el estadual de primera división y el brasileirado B y C. y luego de eso vuelvo a Chile, firmo en Barnechea, que en ese tiempo estaba Nelson Soto y bueno, después de ese año, con 23 años, muy joven, decido estudiar, no quise seguir, digamos, jugando, decido estudiar y bueno, me meto al INAF y bueno, ahí parte ya el tema de entrenador. También tuve un paso chiquito por la preselección chilena con Jorge Aravena, la Sub-17, ese, esa Sub-17 fue al Sudamericano de Venezuela y bueno, las cosas más grandes, digamos, en aspectos de viaje, de selecciones, de experiencia, etc., sin duda las viví en la Universidad Católica. Estoy muy agradecido. ¿Qué posición tenías en la cancha para la gente que por ahí no te ubicaba tanto como jugador? Delantero, pero más que nada era extremo, no me volvía mucho por el centro del área, pero sí extremo, por izquierda o por derecha, creo que lo hacía bastante bien en su momento, así que más o menos esa era mi posición. Sí, una vez, un tiempo Mario Lepe me, no quiero decir inventar, porque quizá en algún momento él me sigue, entonces quizá puede que lea esto, pero en un momento me quise inventar de lateral y no lo hice mal, pero sí, sí o sí mi puesta es de extremo. Punto. ¿Siempre tuviste como objetivo el fútbol, ya sea como jugador o como deportista? ¿Tenías un plan B o siempre fue fútbol? De pequeño siempre fue fútbol, o sea, imagínate que yo por lo menos toda mi vida fue fútbol, desde que nací, mi familia la envolví en lo que yo quería, que era el fútbol. Mis papás siempre me apoyaron, no puedo decir nada de ellos, al contrario, estoy súper agradecido de mis papás, tanto como mamá y papá, siempre estuvieron ahí. Y claro, para ellos fue chocante que a los 23 años yo les dijera, ¿sabéis qué? No quiero jugar. Y obviamente hoy ya con 32 años, en algunos momentos también me lo cuestiono, porque fui tan débil de mente. Lo que sí que cuando uno toma una decisión, hay que reinventarse rápido, tú sabes que en el fútbol, por lo menos en Chile, si tú no tuviste una carrera muy grande como jugador, es muy difícil tú llegar a ser entrenador por lo menos de las grandes ligas, lo que es primera por lo menos y segunda división, primera vez en este caso. Entonces sabía que iba a ser un camino duro, por eso también intenté, cuando ya empecé a estudiar, intenté viajar mucho por el mundo también y sacar ideas, sacar muchas ideas, ver cómo se trabajaba en otros países, en varios clubes, y también eso también irlo haciendo un paréntesis también y paralelo a lo que estaba yo estudiando y viendo también de lo que se hacía en Chile. En ese sentido, me diste un gran pase y lo estaba esperando. ¿Siempre fue tu primera opción el INAF como quizás única institución que imparte la carrera de técnico en Chile? ¿O también tenías pretensiones en esta búsqueda de estudiar en otra parte del mundo, entendiendo lo que tú mismo dices, que por ahí las posibilidades para un entrenador joven, las puertas no están tan abiertas cuando uno no tuvo una carrera como futbolista tan condecorada? No, siempre, en primera instancia, siempre fue el INAF. En primera instancia fue el INAF comenzar a estudiar. Yo, en el primer año INAF, que es de iniciador, yo viajé a Brasil y yo saqué la carrera de técnico en Sao Paulo, en el portuguesa Santista. Pero eso no te lo homologan mucho en Chile. Hay muchos temas burocráticos que no te permiten, pero sí en Brasil me permitía. Pero lo que quería yo, como era un curso más corto, quería ver qué era lo que se pasaba en Brasil. Que, bueno, en esos años eran cinco veces campeones del mundo, nos hacía cinco goles a Chile, etcétera, etcétera. Entonces, para mí fue algo interesante el ir a Brasil. Volví a Chile, seguí mi segundo año. Y después, no es que yo haya ido a estudiar la carrera de entrenador, sino que fui a hacer, por ejemplo, pasantías o seminarios. Fui a Brasil, fui a España, fui a Suiza. Y, en primera instancia, porque lo da la INAF, obviamente fue la INAF. ¿Y qué te encontraste en el INAF? Porque yo personalmente, y te lo digo con mucho respeto, no hay mucha interiorización con los contenidos que se imparten, con la calidad docente que existe, con el nivel de práctica que uno puede llegar a tener, y también con el posicionamiento. ¿Qué es lo que más quiere cuando uno va a estudiar y tiene su cartón? De encontrar un trabajo rápido, en este caso, de lo que estudió. Y para el entrenador a veces es muy difícil, sobre todo en Chile, porque hay mucho extranjero también. ¿Tú qué esperabas del INAF? ¿Qué te entregó? Y, al final, por ahí, un balance del INAF como institución. Mira, en lo que es contenido, la INAF en sí te entrega muchas cosas que en otros lados no. Lógico, la nutrición, temas de anatomía, etcétera, etcétera. En otros países, en la misma carrera de entrenador, no las pasan. Lo que sí, quizás, siento que el INAF, quizás, siento que hoy en día, quizás, el ingresar, porque antiguamente, cuando entré yo, no era tan fácil el ingreso a la INAF. O sea, te exigían algunas cosas, lo que era, quizás, el haber jugado, el poder haber, no sé, haber hecho carrera, o venir con otro título, etcétera. Hoy en día siento que es un poquito más fácil. No lo digo que sea malo, pero sí siento que el campo en sí, hoy en día en Chile, de entrenador, por lo menos, especialmente lo que pasó el año pasado y antepasado, con la llegada de Bielsa, con la llegada también que tuvo San Paolo, etcétera, que después todos querían ser entrenador, pero no sabían que el campo para ser entrenador, en lo que es fútbol profesional, no es amplio. O sea, lo que podía aspirar quizás un chico que comienza a estudiar es hacer escuelas de fútbol, es meterse a cadete, de cadete empezar a crecer, quizás para meterse a un primer equipo, pero muchos jóvenes no lo ven así, creen que es llegar, estudiar, y bueno, irse a dirigir, no sé, a Colo-Colo, quiero ir a Colo-Colo, quiero ir a Católica, y no es así, en Chile sobre todo. Entonces, sin lugar a dudas, INAF en contenido siento que es muy bueno, pero a la vez siento que quizás la admisión hoy en día está muy fácil, y eso está haciendo que sea un campo ya saturado. Para mí hoy día el entrenador de fútbol está saturado, si tú preguntás en Chile quién es entrenador, la gran mayoría te va a decir yo, yo también, yo también. Entonces, no es malo, se hace una competencia sana para todos los entrenadores, pero sin lugar a dudas, como tú dices, para alguien que quiere salir con el cartón fácil, decir, bueno, aquí tengo trabajo, sin lugar a dudas no es el más rápido. Tú mencionaste lo de las escuelas, que tú siempre tuviste un interés en recoger en experiencias distintos tipos de fútbol o de aprendizaje, y generalmente en Chile no se debate por vertientes futbolísticas, aquí no hay un bilardismo, menotismo, no hay alguna guerra entre nadores, sino que dentro de los que han ganado poco, se generan ciertas virtudes, y en este caso, tú lo mencionaste también, se da la casualidad, para bien o para mal, de que Marcelo Vielsa, argentino, Jorge Sampaoli, argentino, obviamente no pertenecen al núcleo de nosotros como país. Entonces, por ahí, ¿cuál es tu escuela? ¿Con qué te identificas más como entrenador? ¿Para dónde vas? Y dentro de la historia, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en cuanto a esta materia de entrenador, de ser director técnico? Bueno, yo tengo dos referentes desde que comencé a entrenar, y desde que jugaba fútbol también lo seguía, que es Marcelo Vielsa y Johan Cruyff. Para mí ellos son dos entrenadores que yo leo mucho y sigo mucho. Bueno, Johan Cruyff, viendo todo lo que hizo en el Ajax, cómo lo reestructuró, cómo ganó varias competencias. Bueno, y después lo que deja Marcelo Vielsa, que si bien no es quizás un técnico ganador, que eso se pueda decir en títulos, pero sí es un entrenador que marca, que marca mucho a los jugadores, y es un entrenador que con poco hace mucho. Entonces, eso la gente no lo analiza muchas veces y es muy criticón cuando se le compara quizás con grandes nombres, como Per Guardiola, etcétera, entre otros. Pero ellos no saben que Vielsa nunca ha estado con los presupuestos que ellos tienen. Y la gente muchas veces no ve y no indaga que Vielsa hace equipos con muy poco, la TREC de Bilbao, yo te puedo dar varios nombres, y con la misma selección, que era una selección en pañales cuando él llegó. Entonces, sin duda, eso también seduce para decir, chuta, ¿qué está haciendo? Y uno empieza a indagar, y ellos, para mí, son mis dos referentes, Johan Cruyff y Marcelo Vielsa. Y cuando yo viajo, un ejemplo, yo nunca viajo viendo el equipo campeón. Yo un ejemplo, yo cuando viajé a Argentina, yo no fui a Boca, yo fui a Godoy Cruz de Argentina. ¿Y por qué fui a Godoy Cruz de Argentina? Fui a Godoy Cruz porque iba a segunda en la Superliga, a tres puntos de Boca Junior. Y yo decía, a Godoy Cruz que gasta, no sé, cinco millones de dólares, por darte un ejemplo al año, con Boca que gasta cien, ¿qué está haciendo bien con tan poco? Y me contacté con Diego Dabove, y estuvimos dos, tres semanas con mi ayudante, con Nicolás, y grabando los conceptos, lo que utilizaban, cómo trabajaban, etc. Y fueron muy buenas personas, hoy día están en Argentinos Juniors. Cuando fui a España, también a España, yo fui al Leganés, porque hicimos un convenio en mi ex club, que es Curacabico, el Leganés, y Leganés, en ese tiempo, eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey. ¿Se entiende? Entonces, y iba muy bien también en la liga. Entonces, yo dije, chuta, a ver, o gasto tiempo, perdón, o gasto tiempo yendo quizás al Barcelona, algo que ya todos han visto, que todos ven, que uno va a España y van al Real, al Barcelona, o voy realmente a ver en ese tiempo a Gaitán, y hablar con él, con Gaitán, y decirle cómo lo hace, cómo eliminó al Real, cómo lo preparó ese partido, y así obviamente ir aprendiendo conceptos. También él nos recibe allá, hablamos mucho con él, nos contó cómo había preparado el partido contra el Real, sin mucha ciencia tampoco, muy, muy inteligente, y así son mis conceptos, digamos, de cuando viajo. Así que he tenido la oportunidad por lo menos de viajar mucho, y siempre he sido agradecido de las personas, porque muchas veces en Chile, mira lo que te va a tocar, muchas veces en Chile, no con los clubes quizás que yo conozco, donde me formé, que siempre me han abierto las puertas, nunca he dicho lo contrario, pero sí hay muchas veces entrenadores en Chile que se cierran. Yo te voy a dar un ejemplo, otro ejemplo que yo tengo, Filipao, que estuvo a punto de llegar a Colo-Colo, que uno podría decir, chuta, Filipao, gran entrenador, papá, Filipao, yo, a mí cuando yo me voy a Brasil, yo conozco a Cicero Sousa, que fue el que me lleva a Brasil, él es el que contrata en Palmeiras, y yo fui a hacer un seminario a Palmeiras, y estuve ahí, y me hice amigo de ellos, y cuando viaja a Palmeiras a jugar la Libertadores con Colo-Colo, hace un año y medio, atrás o dos años, en el 2018 creo que fue, donde gana Palmeiras 2-0, ellos a mí, mira, mira cómo son de humildes, porque yo en ese tiempo todavía estaba en tercera edición, me llaman y me dicen, si por favor yo les podía hacer un informe de Colo-Colo, mira, de ellos, y me invitaron al hotel, me pidieron mi informe, que yo soy un, en ese tiempo, y hoy día igual, soy un NN, en ese tiempo, me pidieron un informe, que lo hicieran en el tiempo que estaba en la Liga, etc., un informe, me invitaron al hotel, que estaba en ese tiempo allá cerca de San Carlos, recuerdo que era el Royson, hablamos de fútbol, con Cicero, con Filipao, me regalaron camiseta al Palmeiras, me dieron el traspas para ir al partido, entonces yo digo, chuta, siempre afuera, ¿me entendí? porque yo también en Chile lo he intentado hacer, no quiero dar nombres, pero sí lo he hecho en muchos clubes de intentar ir a ver metodologías, seguir aprendiendo, etc., y muchas veces te cierran y uno ve que quizás grandes personas en el extranjero te abren las puertas, entonces también eso habla un poquito de la misocracia que tiene el chileno un poco. Yo comparto contigo y te agradezco también que nos cuentes esas cosas porque de esta charla seguramente vamos a extraer que parte de tu camino en base a esfuerzo, a dedicación, a perseverancia, tiene que ver un poco con esto que pasa en Chile, que no es muy generoso en cuanto a compartir conocimiento, ni siquiera a entregar herramientas o lo que sea oportunidad de trabajo, sino nada más que compartir conocimiento y experiencia. Y a eso me lleva la siguiente pregunta de consultarte, si en este camino con brasileños, con argentinos, con españoles, tú has sentido algo distinto desde lo humano y por qué el entrenador también, tú mencionabas que Bielsa siempre deja algo, el entrenador siempre tiene que tener eso o es algo que uno puede dejar pasar por alto cuando está a cargo de un plantel, por ejemplo, de 25, 30 jugadores. Mira, yo creo que si el entrenador no traspasa por lo menos una palabra tan simple como creer, siento que es complicado. Yo siempre he dicho que el entrenador tiene dos pecados y la gente que me conoce sabe que lo he dicho muchas veces que uno es hacer caminar al que vuela y hacer volar al que camina. Esos son los dos pecados que para mí tiene el entrenador y sin duda si uno tiene que elegir va a ser el segundo. Pero como tú dices entran todos esos conceptos que si es viable el desgastar o no. Yo si me meto como entrenador sin lugar a dudas me tengo que desgastar y entregar lo máximo que sin duda uno pueda e intentar dejar obviamente huella tanto como en el que jugó o como en el que le tocó poco jugar. Entonces obviamente es algo que va en cada entrenador. Yo por lo menos en mi etapa de jugador tuve entrenadores muy fríos que llegaban con la pizarra tenían el equipo los balones detenidos etcétera y decían esto hay que hacer esto y pronto o tenía otros que eran más apasionados que te dejaban muchas más cosas y sin lugar a dudas si uno no deja por lo menos yo siento que hago mal mi trabajo o sea si yo no dejo por lo menos alguien o uno o dos que pueda mejorarlo o quizás de lo bueno que es seguir mejorándolo para que pueda explotar sin lugar a dudas va a ser bueno. Yo en ese aspecto estoy súper súper tranquilo que lo poco que llevo como carrera si he dejado huella en alguno incluso el club donde estuve que no muy conocido en la división de tercera división sí que es Puracabi FC nosotros sacamos casi 12 jugadores profesionales no sé si 15 en 3 o 4 años de trabajo entonces sin lugar a dudas fue algo muy 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 bueno y como entrenador para no desviarme porque ya me desvié harto sin duda siento que el entrenador tiene que convencer y creo que el entrenador convence por medio de la palabra y por medio del ejemplo si por la palabra no no estás convenciendo es un problema y por el ejemplo tanto en cancha como también fuera como ejemplo también se te hace un problema en este sentido siempre lo hemos debatido con amigos con colegas la importancia de que el entrenador haya sido jugador de fútbol tú precisamente fuiste jugador de fútbol tienes esa experiencia a nivel de césped en el camarín también eso te prepara más o mejor para tomar el desafío de entrenar y si y tú si tú en tu apreciación personal necesitas obligatoriamente creer en un entrenador que fue jugador o eso no importa tanto yo en lo personal prefiero tener la capacidad de enviar un pase de 30 metros todavía para mostrar un ejercicio yo en lo personal quizás después me vuelvo más viejito y sigo entrenador y ya no voy a poder pero hoy en día me gusta el poder enviar un pase a 30 metros te lo estoy ejemplificando pero muy corto me gusta mostrar los ejercicios muchas veces cuando el jugador no entiende me gusta mostrarle al jugador por qué le está pegando mal quizás o por qué está haciendo un movimiento mal me gusta meternos mucho en el campo para mostrar los movimientos y ese tipo de cosas sin duda me los proporcionó el fútbol uno y dos también la carrera obviamente lo que estudié y las experiencias que he ido ganando en España ahora en temas de credibilidad yo no un ejemplo Bozán jugó muy poco fútbol y no sé si transmite para su dirigido quizás lo que las demás personas creen no sé si él es frío etcétera te lo doy como ejemplo como quizás un entrenador que tampoco jugó mucho y le fue muy bien en una etapa entonces creo que eso es susceptible creo que más que nada va en el trabajo y en lo que pueda si tú me decías a mí como jugador yo como jugador sin lugar a dudas me gustaría que mi entrenador fuera un gallo que me enseñara muy muy bien pero no sé si eso realmente sería una clave para el éxito lo dudo lo dudo pero a mí en lo personal para mí como entrenador me sirvió mucho el haber jugado lo poco que jugué me ha servido mucho te quiero llevar todavía a la liga chilena ya vamos a ir a Taiwán a los Red Lions conocer un poco de lo que haces de lo que te enfrentas día a día en tu área de trabajo considera que la liga chilena es una liga de entrenadores ganadores o de entrenadores que marcan el paso para quizás asegurarse un próximo trabajo y esto te lo pregunto con mucho respeto porque también es un debate que por ahí no lo vemos mucho en Chile sobre todo los futboleros que por ejemplo vemos entrenadores que están en medianía de tabla hacia abajo y que tienen equipos tienen equipos y tienen equipos y por ahí nunca están peleando algo en Chile de 16 18 equipos 7 acceden a copas para ti ¿cómo evalúas el hecho de ganar o no la liga chilena y si crees que los entrenadores por ahí no son tan competitivos? mira yo siento que tu pregunta merece un el indagar en su totalidad ¿por qué pasa eso? yo siento que no quiero tanto culpabilizar a los técnicos pero sí yo siento que uno de los errores que quizás el fútbol ha tenido no en su totalidad si bien se ganó muchas cosas pero se perdieron otras es que los clubes todos se hicieron S.A. y al ser S.A. y no ser clubes sociales se pierde la tradición se pierden los colores se pierde el amor a la escuda a la camiseta etcétera el amateurismo muere para mí en la S.A. muere el amateurismo muere y hoy en día ¿quiénes son dueños de la S.A.? grandes empresarios y sobre todo muchos representantes de fútbol con mucho dinero entonces si tú me dices ¿por qué los entrenadores están siempre de media tabla hacia abajo y después los vuelven a contratar? creo que haberle respondido la pregunta en este corto resumen es algo claro hoy el fútbol no lo mueve el hincha no lo mueve el socio no lo mueve el que paga sabona no lo mueve el abuelo el papá como era antes con quizás alguna empresa hoy en día lo mueven grandes personas con dinero que no no los puedo recriminar en decirle ¿por qué piensan así? que todo tienen que verlo plata porque al final se vuelve un negocio tú cuando ya le colocas las dos letras la S y la A ya se vuelve empresa y cuando se vuelve empresa el jugador ya no pasa a ser una persona sino que pasa a ser un producto y cuando uno analiza eso fríamente es la realidad los jugadores hoy son un producto porque se venden y diferente fuese si ese dinero fuese para un club social quizás que gastaría en temas sociales en sus clubes en alojamiento etcétera que quizás lo que hacen en la S y la A que yo no soy un entendido en eso porque muchas cosas se mueven en acciones se mueven en un sinfín de cosas donde obviamente hay que repartir ganancias un sinfín de cosas entonces creo que el entrenador en sí se baraja mucho también por los representantes hoy en día en Chile los representantes son los que mueven el fútbol Colo 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 ¿tú crees que Colo Colo hoy tiene la misma pero sea honesto ¿tiene la misma tradición del Colo Colo del 91? no la tiene no la tiene no es lo mismo y así te lo puedo decir con mucho equipo pero ¿qué cosas se han ganado con la S y tampoco hay que matarla en su totalidad? se gana que están los sueldos al día se gana de que los clubes algunos clubes la infraestructura creció enormemente que les permite trabajar de muchas formas yo viví la quiebra de Colo Colo cuando chico donde nos teníamos que ir sucio a la casa pero seguíamos yendo a Colo Colo porque amábamos Colo Colo no porque nos pagaban ¿me entiendes? y eso lo sabe Hernán Torres que lo vivió lo sabe Rodrigo Valdés que estuvo con él en su tiempo nosotros estábamos en Colo Colo y a los profes les debían un año casi de sueldo y ellos estaban en Colo Colo porque amaban Colo Colo no porque les pagaban ¿me entiendes? entonces ese tipo de cosas con la S se pierden quizás podrían ser cosas vixtas involucrar mucho más al socio para que ese tipo de conceptos no se pierdan para mí un club para mí un club sin tradición sin amar ya no pasa a ser club ¿me entiendes? entonces por eso siento que hoy en día el fútbol en sí está manejado por grandes personas de dinero que obviamente hace involucrar y meterse a este mundo que ellos saben si eres merecedor de estar o no te escucho y la verdad que me agrada mucho esto obviamente la gente no lo sabe pero para hacer esta entrevista había que comunicarse por interno contigo pero ahora que te escucho hermano te noto muy ganador te noto que tienes una visión que no se oye en los futbolistas hoy en día y tú fuiste jugador de fútbol y como entrenador tú te das cuenta que jugador le importa más el fútbol la pelota la camiseta y también le cuentas por ahí los que están detrás del sueldo o que tú al decirles que hagan un ejercicio no le ponen tanta energía ni se basa quizás tanto en lo que tienen como talento y en el trabajo sin duda te puedo ejemplificar de otra forma con un ejemplo claro de hoy mío yo hoy acá podría haberme traído jugadores de segunda o primera división que quizás no tenían muchos minutos acá de refuerzo Taiwán yo me traje puros jugadores de tercera división y así salvé la campaña y lo más probable es que si vuelve y se meten más auspiciadores y sigo así el próximo año quizás porque este año me pidieron algo que puede ser real que estar mitad de tabla no descender que creo que lo podemos lograr con lo que tenemos y si el próximo año sigue creciendo el club voy a seguir trayendo jugadores que yo conocí en tercera división porque sé que se matan porque sé porque estuvieron conmigo tres, cuatro años ganando cincuenta lucas porque sé que a ese jugador yo lo voy a poner ahí va a ir con la cabeza y no lo digo son de crítica a jugadores de segunda o primera división que muchos lo hacen también pero yo sí soy una persona que da vuelta la mano a muchas cosas yo no me olvido yo no me olvido de los jugadores que que tuve que me ayudaron en sus momentos y a ellos los quiero ayudar para mí sería fácil quizás haber visto un listado de jugadores libres el SIFU un ejemplo te has dicho tú, tú tenés nombre ven para acá yo me traje a Camilo Salazar que estaba en Mejillón el año pasado estuvo tres años atrás conmigo en Curacagui me traje a Vilche a Esteban a Piti que son jugadores de Aguará y que les di potencial en tercera división y que vi que quizás tuvieron mala suerte o por X motivos no llegaron y acá lo han hecho pero extraordinario y sé que si traigo tres o cuatro acá va a haber podemos dejar un legado chileno muy grande que no creían jugadores de tercera división que lo podían lograr siendo que acá la liga es competitiva dentro de toda la liga acá es muy competitiva entonces claro yo me enfoco mucho más en el que sé que va a ir con la cabeza en el que sé que sobre lo económico quizás va a querer más la institución que sobre lo económico va a querer obviamente el mejorar para irse de acá no que va a venir quizás a cobrar para mandar plata para Chile para estar acá los huevos no no puede ser entonces sin duda prefiero a ese jugador que se levanta siguiendo ese jugador que se levanta y sigue soñando para mí el jugador que se levanta y se levanta como ir al trabajo que es lo que me pasó a mí por eso yo todos los errores que cometí cuando los veo los veo en otro intento decirle al tiro yo no me di errores fue eso el levantarme porque yo quería tenía que ir entrenando no levantarme porque yo quería seguir un sueño porque yo quería seguir mejorando entonces obviamente me quedo con la persona que quiere seguir que quiere seguir creyendo y que y que esto lo ve más por el amor al fútbol que tiene que tener su remuneración eso no lo niego pero que no deja de luchar y que no deja de creer sobre todo comparto contigo y en ese amor al fútbol que tú describes cómo es que un chileno jugador de fútbol ahora técnico termina allá en Asia con 12 horas de diferencia en Taiwán dirigiendo la Premier League de allá cómo lo hiciste mira nosotros años atrás hicimos un convenio con el Leganés de España te conté donde viajábamos me capacité allá etcétera nosotros teníamos que elegir un jugador para llevar allá y dentro de eso teníamos tres jugadores que era Matías Godoy David Manrique y Osvaldo Payacán que había debutado en Copa Chile en Santiago Morning David Manrique venía con nosotros y Godoy había estado en Curacabí FC y estaba jugando en la segunda división con Pintana creo que en ese año había un equipo en segunda división y dentro de eso el presidente nos dice elige uno para este convenio puta dijimos pensamos mucho análisis que este no sé más lento este más rápido este acá y nos decidimos por Godoy Godoy viajó hizo un año Godoy allá y él se vino a un equipo que salió tercero el año pasado que se llama Taipei Steel y estuvo un año el año pasado y dentro de ese él conoció a un taiwanés latino taiwanés colombiano que es dueño de un club de fútbol acá que le fue pésimo el año pasado y en esa le dice un ejemplo si tenía conocía a alguien que pudiera montar un proyecto acá que habían traído el año pasado a Félix Alan que era ayudante técnico del Marseille perdón del Marbella de España y no le había ido bien le fue muy mal después traje un entrenador francés le fue muy mal y me contactó estuvimos conversando del año pasado él quería que yo me viniera en junio del año pasado pero no me dejaba traer los jugadores que yo quería entonces yo le dije que no y ante esa situación esperé el año seguimos hablando y y me contacta en diciembre enero llegamos a un acuerdo y bueno viajé hicimos una intertemporada nos tocó muy duro muy duro acá porque había jugadores que tenían contratos de dos años y nosotros con Nico vimos todo el torneo del año pasado le hicimos un seguimiento y teníamos que echarlo entonces chuta viene un entrenador dos, tres semanas así que intentamos llegar a desvincular con videos a desvincular con ideas o sea mira por esto esto pasa esto tienes que ir a préstamo o no vas a ser considerado y creo que lo hicimos y creo que lo hicimos muy bien muy bien porque nos guiamos mucho de lo del año pasado que fue paupérrimo fue muy malo para el equipo salieron últimos y eso también nos daba la chance de decir chuta o sea a mí me tocó estar acá con jugadores que no sé me querían quizás como se dice en Chile tirar la jineta porque habían estado todo el año pasado claro pero no sabían que el año pasado yo le había contado no sé de dos, tres partidos le habíamos contado todos los pases que había errado o los pases que el central que había tirado atrás y que no se la tiraba al delantero de ellos como dándote un ejemplo muy básico entonces con ese tipo de ejemplo pudimos zafar bien y creo que armamos un equipo competitivo con los chilenos y con la gente joven también que que participa acá en la universidad y también en el club de fútbol en una nota hace muy poquito en el CDF te escuché que agarraste el equipo medio complicado y que lo lograste sacar adelante y la otra pregunta que te quiero hacer es ¿cómo lo hiciste con el idioma? ¿son más latinos los que están en Red Lions o son más quizás de otras partes del mundo? ¿cómo te comunicas con esos jugadores? no te escuché la primera pregunta en una nota del CDF te escuché diciendo que Red Lions estaba peleando por ahí abajo el descenso y tú llegaste y logras zafar o logras mantener la categoría sí bueno cuando nosotros llegamos era algo muy bisagra era casi una muerte súbita porque nosotros llegamos teníamos un mes de trabajo un mes y medio aproximadamente y nosotros teníamos que desvincular jugadores y en un mes tener el partido de Quality Fire que era el primero o segundo de la segunda división que jugaba con el último y el penúltimo en un partido empate penales chao primera y segunda y dentro de eso empezamos a mostrar la idea a generar la idea empezamos a ser amistosos los chicos empezaron a entender los conceptos que queríamos especialmente el tema del pressing las zonas que había que ejercer lo que no que hacer cuando se recuperaba la pelota que lo entendieran cuáles eran nuestras prioridades con balón sin balón y cuando se recupera que son las transiciones con el sin balón y ellos empezaron de a poco a ver cosas nuevas o sea cuando yo les decía no, acá hay que llegar con 3 o 4 jugadores al área con 5 tú y tú soy el equilibrio que daban chuta nosotros nos hacían llegar con 2 o 3 entonces como que modificé una idea total española que venía europea un poco con algo mío que es muy casi no fútbol total pero sí que intenta mi fútbol más preocuparnos de atacar que muchas veces defender obviamente dando equilibrio en la zona defensiva y lo logramos lo logramos bueno aquí hay mucho racismo en todo caso que viene al partido que nos expulsaron un jugador a los 20 minutos a un africano muy muy bueno no sé que habrá pasado pero muchos dicen que fue por un tema de raza se nos complicó se nos complicó hicimos el 1-0 y dominando con 10 ya obviamente en el segundo tiempo cuando vi que que en sí ya no nos podían hacer un gol igual quise resguardar un poco atrás cambié el sistema de juego y lo logramos así que salió todo bien y con otra pregunta en el tema del idioma muchos chinos hablan inglés mi inglés no es fluido pero mi inglés no es fluido pero por lo menos con los conceptos básicos de palabras en inglés el poder hablar quizás cosas muy cortas eso sí lo logro hacer también tengo dos personas que me ayudan con el chino que les traspaso la información en inglés para chino o muchas veces cuando viene otra niña que no viene todos los días pero que si viene dos o tres veces a la semana ella habla un poquito de español pero no lo entiende en su totalidad entonces igual algunas cosas se las termino diciendo en inglés para que ella las traspase en inglés y lo demás o bueno los chilenos de a poco han ido hablando un poquito de inglés les hemos bajado palabras en inglés que se tienen que aprender también en inglés y en chino porque muchas veces Sac que es un francés habla solamente inglés entonces si yo voy a colocar a Salazar él tiene que saber algunas palabras en inglés con él ahora si Salazar juega en punta y Guillén juega de volante que es taiwanés tiene que saber tres o cuatro palabras en chino para decirle te apoyo ven pasa lanza entonces esas poquitas cosas de a poquito las hemos tenido que ir mejorando y trabajando con ellos también ¿en qué presente está Red Lions? luego el parate de coronavirus seguramente tú nos contaste al principio que están entrenando de manera normal cómo es el centro de entrenamiento cómo es la institución cómo está la tabla o cómo se desarrolla la liga la Premier League de Taiwán nosotros partimos el día domingo a las cuatro de la tarde ya parte el torneo sin público por el tema obvio del coronavirus el club tiene una una un acuerdo con con una universidad similar a la universidad católica ejemplo donde hay hay gimnasio bueno hay cancha dale sí sí nadie que se vaya a leer bueno y este y este acuerdo con la universidad hace que podamos optar por por la infraestructura que tiene que tiene la universidad así que en ese aspecto estamos contentos ahora estaba un poco triste porque por el tema del coronavirus como no puede haber mucha gente aglomerada junta no podemos utilizar el gimnasio y las oficinas están cerradas entonces ni con ni con máscara podemos entonces eso nos ha bajoneado un poquito pero por lo menos lo que es cancha etcétera ese tipo de cosas aún están a a disposición y la bueno la la realidad del club siendo muy frío porque yo no me gusta ilusionar nunca me ha gustado ni tampoco hablar de más el equipo que yo tomé es el equipo más malo y el presidente lo sabe y yo se lo digo así y con poco queremos hacer mucho y por lo menos nos ha ido bien el fin de semana pasado jugamos contra el equipo campeón de acá que es Tatum perdimos 4-3 pudimos verlo empatado 4-4 vimos también jugadores que 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 estábamos las dudas inscribir o no que les quisimos dar muchos minutos a ellos para realmente salir de las dudas con un equipo campeón si realmente rendían y tomamos las decisiones así que creemos dentro de todo que no te voy a decir que vamos a ser campeones si con el paso del tiempo eso se va dando va a ser un gusto que vamos a querer pero sin duda queremos hacer una buena campaña y obviamente dejar a Red Lion dentro de lo lo más alto que dentro de nuestras condiciones estén bueno ahora después de escucharte a mi por lo menos me da muchas ganas de seguir la campaña del Red Lions ojalá que por ahí en alguna página donde se puedan ver partidos de manera pirata hay que decirlo honestamente podamos tener algún tipo de de video algún tipo de de contacto con los partidos que van a realizar ustedes en este sentido del coronavirus ustedes están avisados fueron quizás capacitados para manejar este este tema a nivel grupal ya que van a jugar partidos 11 contra 11 camarinos que se yo seguramente va a ser a saludar al entrenador rival han tenido algún tipo de de avisos sobre este tema sí que bueno que intentemos saludarnos con los codos y bueno el tema de las mascarillas el tema de digamos del alcohol ese tipo de cosas sabes que acá es gratuito en todos lados o sea acá el que no anda con máscara o no tiene gel es porque realmente es irresponsable no pasa por otro tema pero sí los recuerdos necesarios que tener el alcohol que todos tienen el club tiene las cafeterías tienen en todos lados hay alcohol los metros tienen las máscaras todos tienen son accesibles para las personas así que en ese aspecto más que nada que sabes que acá está muy no sé si llamarlo normal pero si la gente es responsable y en sí hace que esa responsabilidad de cada persona haga que haya una tranquilidad no sé si me entiendo o sea yo me coloco mi máscara salgo con mi gel pero sé que hay una tranquilidad o sea no sé yo ya tengo muchos jugadores acá que los seguimos por redes sociales nos seguimos o ya amistad esta iguanesa pero sabes que no he visto a ninguno pero a ninguno colocar o subir una historia estúpida del coronavirus y en Chile me pasa totalmente lo contrario totalmente lo contrario hacen risas con las máscaras les dicen que es cuarentena están en asado están tomando saben a discoteca y ese es un problema muy grave porque en Chile no le han tomado el peso yo he visto acá cómo se cae un anciano de coronavirus yo he visto hemos visto y a nosotros nos ha impresionado ¿de dónde? estaba acá en la ambulancia y a nosotros nos 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 te vayas a sentir mal te dicen irresponsable en inglés, o en chino te putean en chino te quieres subir a la micro no te dejan, si tú no andas con máscara a la micro no te subes, no te metes al metro ándate a pie o en bicicleta entonces esas son medidas que corresponden y no he visto ninguno que en el metro de repente a mí se me ha quedado la máscara y tengo que comprar en la farmacia rápido, pero la gente en Chile está siendo aún muy irresponsable porque no les ha tocado, ¿me entiendes? porque no le ha tocado a un familiar pero créeme que cuando te dicen tienes coronavirus yo ya tuve una prima con coronavirus vive en Irlanda ¿me entiendes? y gracias a Dios salió todo bien con ella y no pasó a mayores pero hablé con ella todo lo que sentía los días del coronavirus y créeme que fue bien desagradable ¿me entiendes? entonces si tú vives con tu papá si vives con tu abuelo que pasan los 55 o 60 años ¿cómo yo voy a ser tan irresponsable de ir a carretear, de salir si sé que están mis papás en casa? eso es lo que no entiendo eso es lo que no entiendo la juventud entonces por eso cuando después empiezan a hablar la juventud cuando empiezan a comentar no se vuelve creíble hoy en día la juventud no se vuelve creíble si no son capaces de ser responsable con algo tan fácil que te piden yo sé que hay gastos yo sé que hay un sinfín de cosas pero yo creo que primero está la vida de tu familia, tuya creo que eso va sobre todo ¿me entiendes? entonces claro para mí la juventud hoy en día se vuelve totalmente ya no creíble si con algo tan básico imagínate con algo tan básico no son capaces de hacerlo imagínate si quieren manejar un país yo estoy con el movimiento social imagínate te lo llevo para allá imagínate ¿qué esperamos? ¿entiendes? entonces el llamado a ser responsable en Chile sigue creciendo yo cuando llegué acá acá habían 150 infectados y en Chile había cero ninguno pasaron dos, tres semanas se empezó a infectar Italia España Brasil chuta y de un día a otro Chile tenía mil y eso claro yo uno puede cuestionar las autoridades es cuestionable es cuestionable porque ellos son la cara del país es cuestionable sin duda es cuestionable pero el que sale eres tú y el que no se compra la máscara eres tú el que no quiere andar con su gel eres tú no es no es el gobierno si el gobierno si el gobierno te dice y si tú ves lo que está pasando en otros países no entiendo de verdad que no entiendo si tú me puedes decir algo para yo poder entender que por qué lo hacen no tengo idea ayer, anteayer historia subiendo discoteca cerveza sacándome selfie con no entiendo no entiendo de qué le pasa muchas veces a mi país Francisco nos va quedando un poco de show pero quiero hacerte la última pregunta espera, espera es que ahí colocan los precios para poder protegerse está muy inflado le encuentro toda la razón toda la razón está muy inflado pero no salga ahí si al final mira si al final tú te mueres uno va a echarle la culpa al que infló el producto claro los precios están inflados listo ya están inflados no tengo acceso que está muy mal está muy mal pero si a ti te dicen disculpa que lo diga los putos médicos como ellos dicen somos putos médicos que estudiamos 10 años y vemos lo que está pasando y te dicen quédate por favor dos semanas en tu casa ¿por qué no te quedas? y lo peor de todo es que y lo peor de todo es que en España y en Italia se están cayendo la gente camina con corona y se cae y lo más probable es que en más de algunos chilenos que estuvo de vacaciones está en Chile y lo más probable es que ese chileno va a contagiar a otro y a otro y va a seguir creciendo y va a seguir muriendo hasta que salga la vacuna yo te pregunto a ti si sale la vacuna ¿es la solución? no de todas maneras que no no es la solución va a estar siempre uno podría decir es la solución claro sale la vacuna pero las primeras 100.000 vacunas no van a ir a Chile las primeras 100.000 vacunas van a ir a China las otras 100.000 van a ir a Estados Unidos las otras 50.000 a Italia las otras 10.000 a España y cuando queden mil ya a Chile y cuando erradiquemos todo el virus allá el PC va a mandar para Sudamérica ¿me entiendes? entonces la gente es muy irresponsable siente que es muy irresponsable y depende de ello depende de ello nadie está digamos para 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 estar en su familia quizás también estoy siendo crudo porque no sé a nivel de gobierno yo no he visto mucho televisión en Chile me guío mucho de lo que sale lo que me hablan mis familiares no sé si habrán tomado las medidas que corresponden no sé no sé qué medidas habrán tomado no sé acá un ejemplo acá subsidiaron mira hay una niña acá que dice difícil de salir ah la conozco a a comprar etcétera de cuatro razón es muy sabes que esto es muy debatible en muchos aspectos pero algo que acá en Taiwán creo que se sacó el sombrero es que Taiwán al ver que los los empresarios iban a inflar los productos subvencionaron esa empresa le pagó el gobierno para que hicieran uno más más producto y otra para que mantuvieran los precios entonces acá la mascarilla y el gel el alcohol vale lo mismo de siempre solamente que la producción creció gracias al dinero del gobierno que inyectó las grandes empresas para hacerlo y creo que eso también fue algo muy inteligente de hoy Francisco nos quedan cuatro minutos y medio de show y esta pregunta espero que tenga el cierre que le vamos a dar esta nota que a mi me parece un orgullo de verdad que te escucho y me dice insta tuyo quiero que te haya bien quiero que los Red Lions salgan campeón y me dice hincha de los Red Lions o hincha de ti muchas preguntas de periodistas a jugadores consisten en sueños donde te gustaría jugar cuál es tu sueño jugar en la selección jugar en el equipo más grande del mundo cuál es tu sueño cuál es el sueño como entrenador de Francisco Arce bueno la verdad cuando uno bueno no me quiero llamar viejo pero cuando uno es joven siente que puede lograr todo y tiene muchos sueños yo eso con el tiempo lo he ido mecanizando y lo he ido equilibrando porque te hace que el porrazo sea más leve yo hoy en día quiero hacer me preocupo del presente quiero que me resulte todo bien acá en Red Lions perdón y después de eso sin lugar a dudas me gustaría ir a Sudamérica a Uruguay Argentina quizás no diciéndote una primera división ya pero si a una segunda división intentar hacer una buena campaña en algún club argentino brasileño o uruguayo que en sí ya me han contactado algunos ya estoy en contacto para el 2011 y me gustaría volver al fútbol de raza me gusta mucho a mí el fútbol intenso el sudamericano vive muy diferente el fútbol ¿sabes? quizás hasta el europeo mira lo que te digo yo en Suiza cuando estuve el año pasado fui a hacer un FIFA un FIFA coaching a la FIFA en Nachatel y estuve en Lausanne conocí muchos clubes y cuando yo hablaba con los jugadores siempre el ser futbolista era la segunda opción porque hay muchas otras opciones ingeniero papá pero yo cuando fui estuve en Uruguay en Argentina el que nace nace primero queriendo jugar fútbol ¿me entiendes? es el fútbol y si yo quiero sacar de la mierda a mi familia tengo que ser futbolista y para eso me voy a romper todo para poder lograrlo y siento que un paso más alto que quiero lograr es volver a Sudamérica a estas ligas y después de eso intentar ir avanzando bueno salvo un día no sé 10 años más hago buenas campañas y estoy bien y y tú me dices la selección para mí yo soy muy nacionalista si tú me colocás quizá el Real Madrid con 10 millones de dólares y me decís en Chile hay 10 mil pesos en la selección voy a ir a la selección porque algo que nos caracteriza quizá los entrenadores chilenos que quizás muchos no lo ven o quizás yo solo lo siento es que nuestro país está sobre todo para mí mi país está sobre todo y quizás los entrenadores argentinos etcétera no lo ven de esa forma porque como tú dijiste anteriormente lo ven como un trampolín para irse a otras selecciones y quizás ese es el modo que yo lo veo como chileno mi país está sobre todo y como te digo hacer buena campaña acá para resumir intentar buscar algún club en Sudamérica si tengo que seguir acá lo voy a seguir haciendo acá también ya me han pedido un proyecto para la selección de Taiwán en lo poco que me han visto entrenar los entrenamientos lo estamos formulando para el 2011 pero a mí lo que me pica al bicho es estar en Sudamérica eso es lo que me pica si no se dan las cosas seguir acá hacer buena campaña y cuando salga el momento aprovecharlo como que fuese la última y intentar de ir escalando colocarme algún punto específico suena irresponsable de mi parte para mí y sin duda para lo que yo quiero conseguir Francisco a nombre de todo el equipo de Estamos Al Horno te queremos agradecer por tu tiempo tu gentileza tu sinceridad todo lo que nos has impregnado porque no solamente yo he aprendido sino que también he comprendido como a raíz del trabajo uno puede llegar lejos a ti lo estás viviendo sea en Taiwán sea en Chile sea en Uruguay en Brasil seguramente tienes un futuro importante siendo entrenador de fútbol y con la bandera chilena nosotros siempre vamos a estar pendientes de ti así que cuídate mucho hermano mío que tengas la mejor semana buen debut el domingo y no te olvides de nosotros porque nosotros vamos a estar ahí preguntándote cómo te está yendo ojalá compartiendo información de la realidad de Red Lions nos va a agradecerte obviamente a ti el contacto bueno enviarle un saludo voy a aprovechar a mis amigos familiares que me están viendo y bueno espero seguir en contacto contigo enviarle tú que estás en Antofagasta supongo creo que estoy haciendo un programa de otro lado nos quedan 20 segundos enviarle salud a Hernán Torres a Patito Jerez y al Halcón a Luis Godoy así que sigamos un contacto y un saludo a todos mis familiares un abrazo chau chau Francisco cuídate mucho abrazo aguante chau chau chau